¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Chavo! ¿Cómo está hoy yo? ¡Mierda! 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 ¿Qué han nacido por aquí? Eh... Esperándote pues... ¿Y Silico? Miralo, es Silico ¡Eeeh chavo! ¡Vamos por pago! ¡Vamos! ¡Venga los hermanos hoyos! ¡Canten una chacarera! ¡Pero cómo no! ¡Suena eso violines! Me voy con mi guitarra Buscando los sonidos Del mágico lugar ¡Donde he nacido! Escucho a las charatas soltar sus clarenadas Cuando se ve avanzar Cuando se ve avanzar La madrugada Puedo cantar los grillos Entre los matorrales Y un cabrito bailar en los corrales ¡Con cantos y murmullos! daré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. Murciéndome en un toro mostrando sus guapesas y relincha un magual en la represa. Arrullo de Torcazas, la mar de Sacha Puma, lamento del pispí en la espesura. El monte es un concierto de trinos y bramidos, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos daré una sinfonía que calme este dolor del alma mía.